Tú eres un niño grande, grande, y lo voy a bajar porque... Es lo que tiene que ver. Pancho enseñándose a manejar, pero ya va manejando su escuela. ¿Ya te sientes más confiado? Más confiado, ya. ¿Poquito más? Ya no te estoy dando tantas instrucciones, porque tú ya... Él ya sabe el camino a su escuela, nomás que ahora viene en carro. A veces vives caminando, ¿verdad? Espérame, es el camino. Ya. ¿Pisa? ¡Pisa! ¡Eso! Ya no paraste tanto. No. Ya le... Ahora sí. Le hiciste... Viste que ya casi lo hiciste con el... Pisándole el gas y no. ¿Verdad que sí? Sin pisar la breca, ¿verdad? La breca, ¿verdad? Ya, ya le agarró más Pancho a la manejada. ¡Sí! Ya va a sacar su licencia. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Ya checaste bien para cuando? No. Pancho ya hizo el examen escrito, ya tiene el permiso, ya tomó dos clases en una escuela con un instructor. Le falta la tercera clase y completar sus horas de manejo. 50 horas, 40 de día, 10 de noche. No he manejado una noche. 40 de día, 10 horas de noche, van a ser 50 y entonces cuando tenga todo eso, él va a poder presentar su examen práctico. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ya el examen escrito, ya su permiso ya lo tiene, pero no puede presentar su examen práctico en los seis meses que te dieron tu permiso para seis meses. Es un año que se ha valido la mesa, el permiso, pero por seis meses tengo que tener este... ¿Manejo? No, bueno, sí, lo tienes que tener por... Ya. Por seis meses él tiene... Tienes que manejar. O sea, a partir de que le dieron su permiso por el examen escrito, él tiene que dejar pasar seis meses para poder presentar el examen práctico, ¿verdad? Sí. No es como un... No es como yo, que a mis 50 años ya voy, hago el escrito y en menos de seis meses tengo que hacer el práctico, pero lo puedo hacer a los dos meses, lo puedo hacer al mes, ¿verdad? Exacto. Pero él no, él tiene que tener esos seis meses, dejar pasar para poder presentar el... este, el práctico. Entonces ahorita lo que él anda haciendo es pura práctica, 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 ¿verdad? Práctica, práctica, práctica. Cuando vayan ustedes a la tienda, cuando vayan a un mandado, aprovechen y que manejen tus hijos, ¿verdad? Para que vayan agarrando práctica y no van solos. Exacto. Entonces Pancho está manejando a su escuela, ya manejo al gimnasio, ya manejo a comprar un Subway. Este, entonces ya, ya le está perdiendo el miedo, ¿verdad? Ya. Qué bueno. Oh, yeah. Ya no más te va a faltar un carro. Ya, sí. Pero ya después, él va a trabajar para ahorrar, para comprarsele un carro, ¿verdad? Ya. Esto fue. Chau. Ahorita yo voy a manejar para atrás, pero él va a manejar para su escuela. Le voy a mover tantito para que miren. Ya no te... Es de más 15 segundos que puedes usar la canción. Ya sé, pero ya van 30, porque empezó ahí. No sé, escucha. Y ahí está. Ya te la echaste bien. Bravo. Ya, al principio como que las vueltas te daba más trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí las hacía, pero como que le daba más, más este trabajo. Y eso ya sí le tenía que presionar. Ajá. Y ahorita ya, ya le está agarrando más, así que... Con el control. Es cuestión de práctica y confianza en el, al carro, ¿verdad? Al carro. En ti mismo también. Sí. ¿Verdad? Pues es como todo, es algo nuevo, entonces... Entonces, 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 está bien. ¿Te vas a meter? Debe. Ok. ¿Te vas a meter hasta acá? ¿Te vas a meter hasta acá? Ya. ¿Te vas a meter hasta acá? Remember que no puedes pisar un poquito. ¿No vas a meter hasta acá? No. ¿Ah, que me va a parar? ¿Está bien? Sí, en el staff. Ya. Y ya yo me paso. ¿Te vas a meter? Ajá. Nada más, me pone la red por aquí. Ok. No tengo que poner nada, ¿no? Nomás ese y ya. Ok. Sí, papi. Baby, vamos a Memphis después. ¿Tienes dinero? Sí. Sí? Como, 15 dólares. ¿Neta? Sí. Porque yo no traigo, pa. No sé. A veces, si no, no más me voy y me junto ahí. Ten. Just in case. Ajá. Y si no los guardas para el próximo fin de semana. Sí. Pa' tu domingo. Thank you very much. Ok, papá. Appreciate you. Love you, papá. Pórtate bien, ¿ok? Yes. ¿Me avisas cualquier cosa? Yes. Ok. Ok, papá. Mi hijo bello, hermoso. Ahí va, véanlo. Va a ir a... Va a ir a un... A la corte. Al ratito. Ahorita viene a la escuela a practicar un caso que tiene en corte. Para una clase. Y lleva su traje porque se va a cambiar. Este. Y... Y... Y pues ya que lo traje yo a la escuela, pues aprovecha para manejar. Como él está alto, cambia todos los espejos. Como yo estoy chaparrina, yo tengo que este acomodar todo a mi... Tengo que acomodar todo a mi... A mi... A mi tamaño. Él entra tarde a la escuela porque él hace escuela en casa. Pero... Como ahorita están tomando una clase con unos abogados. Tiene una práctica para un caso. Entonces, por eso lo traigo a esta hora. Pero él solamente viene a la escuela dos días a la semana. Puede ser martes. Puede ser cualquier día. Nomás que sean dos. Y él hace tareas por... Todo por internet. Y cuando necesita ayuda, entonces él puede venir aquí a la escuela. Pero no es una escuela que va todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 3 de la tarde. No. Ya es su último año. Este ya es el grado 12. Ya se va a graduar en junio. Pienso. Pero ya prácticamente él está graduado. Ya tiene los puntos que necesita para graduarse. Nomás este... Pues como todavía falta para junio, pues tomó unas clases que él podía tomar. ¿Verdad? ¿Cómo ven? Así que los voy a dejar ir. Voy a ir a la casa. Voy a recoger a la Silvia porque me va a acompañar a recoger a la escuela a Alex y a Andrea. Me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho. Y gracias a todos los que ven nuestros videos. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un bonito, bonito día. El resto de día. Gracias.